Música Mi nombre es Teófilo Héctor Cañari Contreras Nacido el 6 de febrero de 1954 Acá en Putre logramos de formarnos un equipo de médicos aymara La palabra cojire significa médico aymara El que maneja la hierba, hace curaciones, puede ser masajes Puede ser arreglador de huesos Que uno pase el cojire o para elegir dentro de lo que muchos quisieran enseñar Es parte por razones hereditarias O si tiene un don Nuestros ancestros nos dejaron nuestros remedios que hay en nuestra tierra Nosotros tenemos alto respeto en nuestra santa tierra Porque lo dan los proveedores, nuestras hierbas medicinales En el mundo andino lo más importante es la hoja de coca Porque sin la hoja no hay tal ceremonia, tal predicción, pronosticación de enfermedades Y después necesitamos los llamos para su bilancha Para dar la ofrenda a la tierra y las hierbas que tenemos Mediante eso encontramos la enfermedad Y mediante eso nosotros tenemos que hacer el tratamiento Hay personas que llegan todos tristes, muy estresados Es triste para nosotros Pero a medida que vamos hablando Algunos se van sonrientes Es así Entonces para nosotros es una alegría A mí me llaman a cualquier hora, me llaman tres de la mañana, cuatro de la mañana Yo tengo que levantarme No puedo decir, no, mañana lo atiendo No, eso no tengo Sino que yo estoy presto para servir Yo sé que es el dolor que sufren las personas cuando se enferman o están en problemas Yo mismo me doy cuenta de que yo debo hacer lo mejor posible Para que no sufran Me siento como el hombre más feliz de la tierra De prestarle ese servicio a mi gente A no solamente a Aymara Eso no importa Sea un ser humano de cualquier etnia o de donde venga Eso es mi alegría Y me siento feliz De que haya tenido ese don Y hacer útil aquí en la sociedad Eso es lo que me llena de alegría Y voy a seguir siendo hasta donde pueda Y mi deseo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!